La carta de la nada nos puede estar hablando de ese miedo y aislamiento que puedes estar pasando en este momento, tal vez el pensar que no vas a poder conectar con otras personas, que no hay ninguna esperanza, que no hay nada para alcanzar, que no hay nada para lograr en este momento. Pero tómate ese tiempo para llorar, liberar esta energía, poder integrarla y decir, ¿sabes qué? Tanto hay momentos malos como hay momentos buenos. La nada nos recuerda ese equilibrio que se debe formar en la vida, ¿sí? Entonces, personas que han estado muy mal, luego pueden estar muy bien y viceversa, muy bien y luego muy mal. Entonces recuerda eso, siempre va a haber un balance. Hay formas de evitar que los malos ratos sean tan malos, pero siempre va a venir en tú cómo lo estás tomando y cómo estás encontrando el balance en tu vida, cómo estás encontrando tú ese equilibrio sobre las cosas. Entonces, si en este momento estás con esa desesperanza, con esa tristeza, tómate un tiempo, libérala, aprovecha si quieres, puedes encontrar meditaciones para liberar la tristeza en mi canal y enfócate en esa esperanza, ¿sí? La luz que viene al final del túnel de no sabes cómo, pero las cosas van a terminar resultando bien. Ay, sí, creo que es como la frase que utiliza mucho Sakura, ¿no? Como al final todo saldrá bien, ¿no? Y es eso. Es recordarte que independiente de esta soledad, de esta tristeza, luego las cosas pueden cambiar y puedes encontrarte en una posición muchísimo mejor que tal vez en este momento no puedas imaginar, no puedas vislumbrar, ¿ok? Entonces, también recuerda que si quieres trabajar esto, el sábado 14 voy a estar haciendo un ritual para encontrar el equilibrio en nuestra vida. Y pues si quieres participar, al final de este video puedes encontrar mis redes y mi contacto. Gracias, que te vaya bien.